En esa pequeña historia que tiene nuestro Parlamento, el Parlamento de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, seguro que en esa historia va a quedar el día de hoy. Va a quedar el día de hoy porque hoy hemos llegado a un acuerdo que va a dar una ley municipal después de 35 años a los municipios de nuestra comunidad autónoma. Han tenido que pasar 35 años, han tenido que pasar un sinfín de legislaturas hasta poder llegar a este acuerdo, un acuerdo que nuestros ayuntamientos solicitaban, demandaban y sin lugar a dudas merecían. Los ayuntamientos de la comunidad autónoma del País Vasco necesitaban este acuerdo porque necesitaban una ley propia. Hasta ahora la nuestra era la única comunidad autónoma sin ley municipal y por lo tanto estaban nuestros ayuntamientos supeditados a la ley municipal propia del Estado. De forma que estaban sometidos y supeditados a las decisiones que se tomaban en Madrid y a los recortes que se decidían en Madrid. A partir de hoy esa situación comienza a cambiar. Comienza a cambiar porque esa ley municipal la tenemos, una ley municipal como decía antes, completamente necesaria, pero además tenemos que decir que es una muy buena ley municipal. Una muy buena ley municipal porque va a poder responder a las necesidades de los ayuntamientos y por lo tanto también de su ciudadanía. Mediante el acuerdo que hemos alcanzado hoy con el Partido Nacionalista Vasco al cual le queremos agradecer también el esfuerzo que ha hecho para poder llegar a este acuerdo, los ayuntamientos se van a empoderar. Se van a empoderar porque, entre otras cosas, van a tener recursos financieros suficientes para poder hacerlo. Van a poder, mediante esos recursos financieros, ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas todos los servicios y prestaciones que les corresponden, tras un reparto competencial eficiente. Por poner un ejemplo, todas las personas que se encuentran en una situación de emergencia social podrán percibir las ayudas que hasta ahora muchos ayuntamientos no podían ofrecerles porque se quedaban sin recursos, porque se quedaban sin partidas para ello. A partir de ahora, mediante esta ley municipal, todos los ayuntamientos, todos los municipios de Araba, Vizqueya y Ipúzcoa van a contar con estos recursos para poder dar a esas personas las prestaciones que les corresponden. En esta situación de crisis, por tanto, los ayuntamientos, los ayuntamientos vascos, podrán hacer frente a esa situación y podrán acercarse aún más a la ciudadanía ofreciéndole todas las garantías para poder dar los servicios y prestaciones que resultan tan necesarios en una situación como esta. Y también queremos destacar esta ley porque su implementación va a hacer que los ayuntamientos, nuestros ayuntamientos, vayan a ser instituciones más transparentes y más participativas. Van a ser más transparentes porque la ciudadanía va a disponer de mecanismos para conocer de primera mano todo lo que ocurra en los municipios. Y asimismo, van a ser más participativas porque los consistorios van a poder organizar consultas populares y éstas serán vinculantes. Este acuerdo sobre la ley municipal constituye, sin lugar a duda, el acuerdo político más importante de esta legislatura en el Parlamento de las Teis. Lo he dicho antes, han tenido que pasar 35 años y varias legislaturas para poder llegar a esta ley municipal. Y quiero recordar que esta ley municipal no habría sido posible si no hubiera estado en el Parlamento una fuerza política como E.H. Bildu. Una fuerza política que ha sido capaz de desanudar todos los nudos y desatascar todos los obstáculos que había y que hacían imposible una ley como esta, una ley tan necesaria como esta. Muchas veces, desde diferentes instancias, a E.H. Bildu se le ha tildado de ser una fuerza política enemiga de los acuerdos, que no le gustaba hacer acuerdos con nadie. Sin lugar a dudas, este acuerdo sobre la ley municipal desmiente todo esto. Desmiente que E.H. Bildu no quiere hacer acuerdos. Y quiero recordar que en esta legislatura ha habido dos acuerdos que han propiciado las leyes más importantes que han salido de este Parlamento. Una, la ley de vivienda y otra, esta ley municipal. Y en ambas dos, E.H. Bildu ha sido protagonista. Una, la ley de vivienda, la sacamos adelante con el Partido Socialista. Y esta, la ley municipal, con el Partido Nacionalista Vasco. E.H. Bildu va a seguir en esa línea, trabajando acuerdos tanto en la agenda nacional como en la agenda social. Siempre anteponiendo los intereses de la gente a los cálculos políticos o electorales de cualquier formación política. Creemos que es posible hacer este camino. Creemos que el paso que hemos dado hoy es un paso importante en la construcción nacional de nuestro país. Porque una parte de esa construcción nacional también es la arquitectura institucional del mismo. Y creo que esto es un paso importante. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando siempre a favor de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, de la gente que vive en Euskal Herria. Por lo tanto, plena satisfacción y alegría por el acuerdo alcanzado hoy, porque trae una ley municipal muy buena para los ayuntamientos de Araba, Vizcaya y Ipuzcoa. Y por otro lado, el compromiso de seguir en esta línea. El compromiso de seguir avanzando para llegar a acuerdos, siempre que sean buenos, para la gente de este país.